Y arriba la mano los ecuatorianos, manos arriba, palmas, eh, 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 palmas arriba, palmas arriba, oh, oh Porque estamos más unidos que nunca, porque los buenos siempre seremos más Yo soy Gerardo Morán, el más querido, cantándole a tía, la más querida del Ecuador Unidos lo vamos a lograr, sí señor, un mejor Ecuador Con amor vamos hay que seguir, por donde quiera que tú estés, lucha por tu nación Y verás, tus sueños los van a lograr, todo ese trabajo que tú, lo haces sin temor El calor de mi tía lo llevo en mí, día a día me esfuerzo así, por mi lindo Ecuador Todo el mundo con las palmas arriba, palmas arriba, ¡fuerte! ¡Ecuatorianos! Esta cumbia de tía yo la quiero bailar, con mi gente hermosa que trabaja sin parar Esta cumbia de tía yo la quiero gozar, en todos los rincones a nivel nacional Y esto va para un Ecuador que se esfuerza, en costa, sierra, oriente y la región insular ¡Vamos! ¡Que así se puede! ¡Hagamos de cada día una fiesta! Tierra hermosa, de mis sueños, te quiero mi país ¡Bueno que se activó el show! ¡Te armó la fiesta! ¡Vamos todos a celebrar estos 63 años con... ¡Te fregí mal! ¡Qué buena está! ¡Y la tía del Ecuador! ¡Juntos! Yo me voy donde mi tía, a celebrar por tu aniversario Yo me voy donde mi tía, a celebrar por tu aniversario Venga, todo se hace amor, esta fiesta no se acaba Baila tía para rato, no lo dejes pa' mañana Yo me voy donde mi tía, a celebrar por tu aniversario Yo me voy donde mi tía, a celebrar por tu aniversario Baila este rico cumbión, que la vida es pa' gozarla Con radio te lo disfruto ¡Y la tía que me encanta! Muévete con ganas, muévete con ganas, muévete con ganas, muévete con ganas Con más sabor, con más sabor, con más sabor, con más sabor, con más sabor ¡Viva la tía del Ecuador!